Siempre es un desafío para mí, en cierta manera, diseñar un mensaje al final de la semana, preparar un mensaje al final de la semana. Realmente no puedo hacer eso, sino hasta que me acerco al final, porque tengo que ver todo lo que se ha dicho. En cierta manera, encontrar algo que pueda, en lo que pueda yo llenar un poco. Ha sido dicho tanto por nuestros maravillosos oradores, y tanto ha sido dicho por los seminarios. Hemos cubierto mucho terreno, y estoy también consciente de algo que es muy elemental que quiero mencionar, y es lo que esperarías que dijera. Quiero hablar de la autoridad del predicador, quiero hablar del asunto de la predicación expositiva, y de la autoridad del predicador, y realmente no sé que puedes clasificar esto como un sermón. Quizás es más hablarles a ustedes de mi corazón, pero a través de las Escrituras, hablar de la urgencia e importancia de tener autoridad en nuestra predicación, verdadera autoridad. Y solo quiero comenzar con un versículo de las Escrituras, al cual he regresado muchas veces a lo largo de los años. Es Tito, capítulo 2, versículo 15. Tito, capítulo 2, versículo 15. Y ni siquiera voy a repetir todas las dinámicas del contexto que están sucediendo aquí con Tito, y su relación con Pablo, y los asuntos que estaban viviendo en Creto, y todo eso. Solo quiero capturar, capturar este versículo, y ver si puedo incrustarlo en su propio corazón. Esto habla, y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Tuve una plática por teléfono con un hombre, un predicador muy fiel, muy capaz. Y él dijo, yo, yo trabajo con alumnos de universidad en ocasiones, y esto por teléfono. Y me interesa saber, me interesa que te ayude, que te, me interesa saber por qué te oyen. Y cuando descubrió el porqué, él dijo, es que él habla con autoridad, dijeron los alumnos. Eso es interesante. La palabra autoridad parece ser más bien algo impositiva para muchos predicadores, creo yo, en el día de hoy. Pero la palabra me impacta como un trueno. Los predicadores, el predicador no está contando historias, no está teologizando, no está repitiendo sus experiencias, compartiendo lo que él piensa, ofreciendo opiniones de consejería. Realmente, la palabra autoridad, es la palabra epitague, en la mayoría de los usos, o en la mitad de los usos del Nuevo Testamento, se traduce, escuchen esto, mandamiento. Mandamiento. Quien en el púlpito, sugiere que está ahí para mandarle a la gente. Es hablar como alguien que manda. Tenemos un modelo para ese modelo, el Señor Jesucristo. Cuando él terminó el sermón del monte en Mateo 7, 29, la respuesta fue, él no es como los rabinos. Él habla como uno quien tiene autoridad. Él habla mandando. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 22, dice, Y en Capernaum se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como alguien que mandaba. Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Su enseñanza mandaba. Y la manera en la que él enfrentó a ese espíritu inmundo también le mandó. Él ejerció mandato, autoridad sobre ese mandato. Y ejerció también un mando sobre su enseñanza. Él mandó. En Lucas 4, versículo 36, dijeron, ¿Qué es esto? ¿Qué es este mensaje? ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda? ¿Qué es esto? Mandó a los demonios, mandó a la enfermedad para que desapareciera. Y tuvo ese mismo tono de mando en su enseñanza. Esto dio a luz a varias preguntas, claro. Porque había gente en la cultura, esto es específicamente los líderes religiosos de judaísmo, que se sentían como las únicas autoridades. Pero Jesús llegó con una autoridad que iba más allá de la suya. Ellos eventualmente llegaron a él, como Marcos 11, 28 dice, llegaron a él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? No había asistido a ninguna de las instituciones rabínicas, ni era parte de la estructura religiosa. ¿Cuál era su autoridad? Su autoridad venía de dos mil años de tradición judía. Su autoridad venía, porque estaban expresando la teología reinante de la hora. Su autoridad venía de un oficio, de una posición de su preparación, de un título. Pero ¿de dónde obtuvo él su autoridad? ¿Y cómo era posible que él, sin citar a rabinos, y sin ceder y reconocer la tradición, mandaba a la gente? Bueno, ustedes conocen la respuesta de eso, pero veámosla, simplemente para refrescarnos. Juan capítulo 7, versículo 14, más a la mitad de la fiesta, esta es la fiesta de los tabernáculos, alrededor del otoño, octubre, esto es unos seis meses de distancia de la Pascua, Jesús subió al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este en letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Aquí está la clave de su autoridad, su enseñanza no es de él, su enseñanza es la enseñanza del que lo envió. Ellos saben, ¿quién decía que lo había enviado? Él decía desde el capítulo 6, yo soy el pan de vida, el pan que descendó del cielo, y soy el pan que descendó del cielo, y en el capítulo 5 lo oímos haciendo declaraciones de que era Dios mismo. Su mensaje vino de Dios, y de ahí se originó su autoridad. En el capítulo 8, versículo 28, les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. y ustedes conocen estas declaraciones en el capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué Jesús habló con autoridad? ¿Por qué mandó? Porque el Padre le había mandado. Él está transmitiendo mandatos de Dios. Él habló la palabra de Dios y sólo la palabra de Dios. La autoridad del predicador viene sólo cuando Él habla la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios es mandar. En el Evangelio, el Evangelio es un mandato. Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Esos son mandatos. Esas no son sugerencias. Esos son mandatos. Y de regreso a nuestro texto en Tito. Lo que el apóstol Pablo le dice a Tito que haga esencialmente, es manda a la gente. Manda a la gente. Manda a la gente de manera clara a que si van a hacer lo que se demanda de ellos y es lo correcto, tienen que hacer lo que Dios ha declarado y lo que Dios demanda. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. No sólo autoridad, sino toda autoridad. Esto quiere decir autoridad que es amplia autoridad, que es incuestionable. ¿Qué hay acerca de la predicación con autoridad? ¿Llegamos aún a pensar en predicación con autoridad? ¿Nos da miedo la predicación con autoridad? ¿Eso acaso se oye como predicación dura? Lo es. Estaba diciendo a algunos de los alumnos antes, nuestra predicación, la predicación suave produce gente dura y la predicación dura produce gente suave. Realmente no tenemos una opción. Hay algunos elementos en este versículo que quiero que vean. ¿Qué es lo que predicamos? Bueno, el versículo comienza esto, esto. Ahora, ¿qué es esto? De regreso al capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es de lo que debes hablar. Regresa al capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué es necesario que el obispo, el anciano, pastor, debe ser irreprensible como administrador de Dios? Como dijo Tom esta mañana, No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobre o justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay un tono en esta responsabilidad de ser un anciano que te llama a un lugar en el que estás mandando a la gente a obedecer y se rehúsan a obedecer, entran a la categoría de gente rebelde y gente que necesita ser mandada, necesita ser silenciada, callada. El contenido, entonces, de nuevo, se indica como la palabra fiel en el versículo 9. La palabra fiel. La palabra fiel es toda la escritura dada por inspiración de Dios y útil, como sabemos, a partir del segundo de Timoteo 3. Es interesante ver con qué frecuencia el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, habla de estas cosas, de esto. Me parece interesante, en el capítulo 4, del versículo 6, él dice, si esto enseñas a los hermanos, es la misma frase que comienza en Timoteo 4, 6, la misma frase con la que comienza Tito 2, 15. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. En el versículo 11, esto manda y enseña. Ese es el verbo, manda. Manda y enseña esto. En el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Capítulo 5, creo que es el versículo 7, de nuevo, manda también estas cosas. Y de nuevo, en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidas, que guardes estas cosas, sin prejuicios. Capítulo 6, versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿A qué se refiere con estas cosas o esto? Tito 2, 1, las cosas que son, van de acuerdo. Tú hablas lo que está de acuerdo con las sanas doctrinas. Esa es la razón por la que, segundo Timoteo 4, dice, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir todo el tiempo, porque o estás a tiempo o fuera de tiempo. Este breve pasaje, entonces, limita el ministerio a una perspectiva muy estrecha. Entiendo que lleva a la dificultad, entiendo que lleva posiblemente al sufrimiento y puede hasta llevar a la persecución y hasta puede llevar al martirio, pero mandar, demandar, de manera autoritativa, la predicación que es con autoridad, ciertamente no está de moda en los servicios contemporáneos de la iglesia. La tendencia, claro, es darles lo que ellos quieren. Mandarle a la gente es algo muy, muy desafiante. No vivimos en una cultura que realmente le asienta bien el que le manden y probablemente ustedes saben esto. Hay varias cosas que en cierta manera producen eso. Permítanme hacer algunas sugerencias. Por un tiempo ya la gente ha ido a la iglesia esperando que sean entretenidos o ser interesados, que se les aliente, pero nunca mandados, nunca se les mande. Y entonces la predicación pobra contribuye a una resistencia a que la gente no quiera ser mandado. Muchos nunca han oído la verdadera predicación. El predicador nunca les ha mandado. Eso no es verdadera predicación. Su conciencia nunca ha sido atacada con golpes de autoridad bíblica. Se oye extraño, se oye abrumador, se oye como algo que está mal, incorrecto desde el punto de vista político. Después, no solo las iglesias han creado una expectativa para una predicación pobre e inofensiva, las iglesias han producido una expectativa de pláticas breves, una especie de pláticas breves que buscan animar a la gente que no juzgan y son una especie de pláticas motivacionales. Inclusive, han aprendido a esperar espontaneidad. La gente simplemente dice lo que le viene a la mente y como consecuencia no tiene apetito alguno para predicación rica, provocativa, provocadora, profunda, predicación teológica que las convence de pecado, que demás se demandan de ellos, que les manda la iglesia, la gente va a la iglesia, algunas iglesias están involucrados en la liturgia y el espíritu de la época odia cualquier autoridad. Odian cualquier tipo de absolutos. Odian la idea de que, de hecho, hay verdad proposicional. Tú realmente estás fuera de toque. La naturaleza del pecado, como oímos de a la noche, hace que los hombres hagan, sean rebeldes naturales que detienen la verdad y al mismo tiempo la falta de absolutos morales los hace totalmente personas que rechazan la autoridad, especialmente una autoridad que les dice, haz esto, te vas al infierno para siempre. Las psicologías, en la cultura de la autoestima, los psicólogos y la psiquiatría buscan hacer que todo el mundo se sienta bien consigo mismo. Y también el hecho de que los padres no disciplinen a sus hijos, la desintegración del hogar, el divorcio, la inmoralidad sexual, los hijos están creciendo sin una verdadera autoridad objetiva, firme, un padre que es una autoridad en sus vidas. Y los medios de comunicación, ellos buscan destruir a cualquier persona que es autoridad, que sea una autoridad, cualquiera. Y después, el fracaso de gente que está en la autoridad y que tiene algún tipo de explosión moral. Después está claro el humanismo incipiente y la sobreestimación de los derechos personales, todas esas cosas están flotando por todos lados continuamente. Te hace a ti un hombre que ha sido llamado a hablar con autoridad un verdadero pájaro dodó. Estás fuera de el paso. Estás en otro mundo. Eres un ser extinto. Ya en extinción. No obstante, Pablo nos da un mandato que no puede ser evitado. Demanda que mandemos y que el contenido de nuestro mandato es esto, estas cosas que están de acuerdo con la sana doctrina. Pero me temo que hay muchos predicadores que son cobardes, verdaderos cobardes. Les da miedo mandar. Les da miedo decir debes o si no debes o si no debes hacer esto o si no Dios hará esto. Entonces el contenido de nuestra predicación con autoridad son las cosas que son sanas, son doctrinas sanas que se toman de donde obtenemos la misma fuente de donde nuestro Señor habló con toda autoridad es la palabra de Dios y el método muy simple observen en el versículo 15 de nuevo esto habla y exhorta y reprende. Habla para que puedan oír y entender, exhorta para que puedan creer y apropiarse de eso, reprende para que puedan obedecer, someterse o enfrentar las consecuencias. hablamos con el propósito de que la gente entienda, exhortamos para traerles el peso total de las implicaciones de lo que ahora han oído y entienden y reprendemos para convencerlos de las consecuencias de no obedecer. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que la predicación es. Esto es lo que la predicación es. Ahora quiero añadir rápidamente ¿hablamos la verdad en qué? En amor. Pero hablamos la verdad. Y la fuerza el contenido esto el método habla, exhorta y reprende. La fuerza nadie te menosprecie. aquí hay algo que nunca has oído. Tú eres un implementador, tú eres un procurador, tú procuras la ley de Dios en las almas de los oyentes para que huyan a su gracia, corran a su gracia. Tú procuras el tercer uso de la ley en los incrédulos para que huyan de su disciplina. Esto es sobre los creyentes. ninguno nadie te menosprece ese verbo conocido perifroneo mente peri alrededor. No dejes que nadie te evada mentalmente. No dejes que nadie te justifique. No dejes que nadie le dé la vuelta. No dejes que nadie trate de justificarse a sí mismo. No dejes que nadie racionalice como si esto no se aplicara a ellos o si fuera irrelevante. Manténlos con la cara en la verdad. Esto no es nada nuevo. Escucha lo que dice Segundo de Crónicas 36. El Señor versículo 15 el Dios de nuestros padres les envió palabra a ellos una y otra vez a sus mensajeros porque tuvo misericordia de ellos y de su mensaje pero continuamente se mofaron y menospreciaron sus palabras. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuál es la función del mensajero? La verdad, la verdad y la advertencia detrás de la verdad. asegúrate que nadie quiera darle la vuelta a las escrituras y caballeros esta es la única autoridad que tenemos. No tengo ninguna autoridad porque yo soy el pastor de Grace Church, no tengo ninguna autoridad por esta posición, yo no tengo ninguna autoridad por en esta iglesia, yo no tengo ninguna autoridad para decir pintan en el edificio de verde, le estoy diciendo que eso es lo que yo quiero, no tengo ninguna autoridad para gobernar, yo no tengo ninguna autoridad personal, yo no tengo ninguna autoridad en ningún lugar realmente, yo no tengo autoridad sobre la enfermedad, yo no tengo autoridad sobre los demonios, yo no tengo ninguna autoridad para perdonar pecado, yo no soy un carismático y no soy un sacerdote católico y no estoy bajo ninguna ilusión de que tengo algún tipo de autoridad en esas áreas, yo no tengo ninguna autoridad, personalmente no tengo ninguna autoridad, hasta que hablo la palabra de Dios, entonces tengo toda autoridad, y no voy a dejarte que le des la vuelta, porque tu alma es demasiado importante, tu salvación es demasiado importante y tu santificación es demasiado importante, no voy a dejarte justificar tu pecado, no voy a dejarte evadir, de hecho, voy a ser un procurador y si tú tratas de evadir, voy a enseñarle a esta congregación que si saben que estás en pecado, que te busquen y te hablen y te traigan de regreso y te traigan al arrepentimiento y si tú no respondes entonces voy a enseñarle a esta congregación que vayan con alguien y te llamen otra vez y si tú no respondes me voy a decirle a toda la iglesia en un servicio de comunión y decirle a toda la iglesia que no estás siendo penitente y estás deshonrando al señor y estás trayendo menosprecio a la iglesia para que te arrepientas eso es autoridad para implementar para procurar la palabra de dios yo sé que algunos de ustedes están asustando aquí estás diciendo voy a regresar y voy a tratar de hacer eso el próximo domingo yo voy a estar saliendo de aquí buscando un trabajo la única autoridad que tengo está en la palabra yo no tengo ninguna autoridad por preparación académica yo fui a la escuela muchas personas fueron a la escuela yo no tengo ninguna autoridad por ser algún tipo de educación porque tengo algún título yo no tengo ninguna autoridad mental no tengo ninguna autoridad mental en particular no es que el más inteligente tiene la autoridad no en la iglesia puede ser verdad en el mundo secular no tengo autoridad racional no tengo ninguna autoridad no tengo ninguna autoridad en base a mis capacidades de liderazgo no tengo ninguna autoridad en base a mi sabiduría humana no tengo ninguna autoridad en base a mi experiencia ninguna bueno no has tenido experiencias espirituales sí claro muchas he estado aquí por mucho tiempo pero no todavía no he sido raptado arrebatado al tercer cielo la única persona que sé que fue arrebatada regresó y dijo no vale la pena hablar de eso ¿por qué? porque su experiencia es tan válida por válida y verdadera que fuera no podía ser verificada ni repetida yo no tengo ninguna autoridad hasta que hablo la palabra de Dios entonces tengo toda autoridad entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por asegurarme de que tú no te escapes de las implicaciones creo que yo creo no tanto en aplicación como en implicación no puedo yo no puedo hablar de toda de toda aplicación posible de una verdad pero si puedo hacerte sentir el peso de la implicación de esa verdad esa es la única autoridad que tengo y creo que ven eso yo veo eso en el apóstol Pablo veo eso en él su autoridad toda estaba basada en su totalidad en revelación yo no quiero mantenerlos aquí mucho tiempo en esta noche pero quiero darles una ilustración quizás va a ser algo de aliento para ustedes me voy a saltar unas cosas porque quiero que tengan algo de comunión después de esto hay una ilustración de esto que cautiva mi pensamiento cuando ves a los apóstoles en los evangelios no necesariamente predecerías que iban a tener mucho éxito ¿verdad? en primer lugar son los doce nombres sabes algo de cuatro o cinco y virtualmente nada del resto ni siquiera sabes cuáles eran sus dones sus talentos sus capacidades no hablan nunca hablan no se registra nada de lo que dijeron el único registro de lo que tenemos es que fueron representados por Pedro haciendo preguntas torpes y haciendo comentarios ridículos entonces si ves en esencia unos siete de ellos eran eran hombres comunes y corrientes hasta pescadores tienes uno no galileo un judas no galileo y él es un desastre el desastre de desastres y tienes a un publicano convertido tienes a un celote convertido quizás fue a los sicarios con los terroristas judíos que iban ahí y por atrás apuñalaban a los romanos en la espalda este es el hoy pol hoy este es este es este es la chusma esta es la escoria de la sociedad ni uno de ellos fue un rabino ni uno de ellos fue un fariseo saduceo ni uno de ellos fue un escriba ni uno de ellos fue un gobernador o un líder de la sinagoga o algún tipo de parte de la institución religiosa como muchas otras personas que iban a la sinagoga ellos también iban y ellos parecían en la mayoría de las casos parecían estar asombrados parecían ser ser temerosos parecían verse como que no querían hacer las cosas confundidos huyendo escondiéndose sin embargo todos sabemos que el señor está preparando predicadores y van a terminar con once además de matías y van a ver doce de ellos con la responsabilidad de comenzar a alcanzar al mundo entero cuando los ves por ejemplo toma por ejemplo la historia de Lucas su larga historia de dos volúmenes cuando los ves en el libro de Lucas algunas veces es simplemente parece que no tienen esperanza no hay esperanza después cuando llegas al libro de los hechos algo cambia y el cambio es dramático de pronto son valientes tienen confianza particularmente Pedro quien casi cada vez que hablaba con unas cuantas excepciones decían tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente a quien iremos tú tienes las palabras de vida eterna tú eres el Santo de Dios fuera de eso la mayoría de las cosas que él dijo estaban equivocadas estaban tratando de redirigir al Señor para alejarlo de los propósitos de su padre pero ahora cuando los ves en el libro de los hechos la primera mitad la primera sección grande del libro de los hechos ahí los vemos siendo vemos como Pedro tiene confianza es poderoso es valiente sacrificial incansable y son tan tan fieles estaba pensando anoche cuando tú predicaste anoche literalmente hicieron el cambio ellos voltearon al mundo de cabeza bajo el poder de su predicación y ahora sé lo que están pasando bueno sí sí claro el Espíritu Santo vino claro que vino eso hizo una diferencia pero el Espíritu Santo había estado con ellos dices bueno pero la resurrección y claro tienes razón la resurrección es una diferencia asombrosa y también el veneno del Espíritu Santo no hay duda alguna que hicieron una diferencia enorme cuando los evangelios terminan quedamos nos quedamos preguntando si queda algo hay un futuro para el cristianismo Mateo en cierta manera los deja dudosos Marcos simplemente se detiene Juan termina con su líder su líder siendo totalmente desobediente y saliéndose de la línea y regresando a su propia carrera a su propio bote a su carrera de pescador y tiene que ser confrontado y se le dice que va a terminar como mártir digo realmente no hay mucha esperanza bueno me da gusto que tenemos el libro de Lucas que cuando llegas al libro de los hechos quizás esperarías que algunos cobardes salieran pero hay héroes son incansables son predicadores que son arrestados hasta matados que pasó que le pasó a los cobardes que se estaban escondiendo en temor y ahora están predicando a Jesucristo en Jerusalén en el templo en las calles en la en el dominio de los líderes que mataron a su señor predicaron y condenaron a los líderes los hicieron responsables por el asesinato del Mesías ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? esto es lo que yo creo que cambió todo todo por primera vez en su vida entendieron sus Biblias ¿cuál era su Biblia? ¿cuál era? el Antiguo Testamento por primera vez entendieron su Biblia eso cambió todo regresemos a Lucas por un momento y les voy a mostrar esto cómo se desarrolla en Lucas 9 aquí lo retomamos encontramos un principio un vistazo de lo que sucedió con su entendimiento Lucas 9 43 a la mitad se admiraban todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que se dijo a sus discípulos hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras porque acontecerá que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres mas ellos no entendían estas palabras pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras realmente no había manera de accesar esa información que vas a ser entregado arrestado por los hombres no podían procesar eso no podían digerir eso y esto continuó siendo un procedimiento estándar ahí en el capítulo 18 versículo 31 tomando Jesús a los doce les dijo aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado le matarán mas al tercer día resucitará versículo 34 pero ellos nada comprendieron de estas cosas nada no entendieron nada el significado de esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía y no había manera de entender a un mesías arrestado golpeado matado crucificado muerto y resucitado que les dice eso que ellos no conocían que no conocían su propia biblia no conocían su biblia no entendieron el sufrimiento del el sufrimiento del mesías trunco realmente truncado con una perspectiva del antiguo testamento filtrada por su judaísmo tradicional y después uno hubo un acontecimiento sublime al final del libro de lucas realmente un acontecimiento sin paralelos ahí en lucas 24 y ustedes lo conocen versículo 13 y aquí dos de ellos iban dos de los seguidores de jesús no sabemos quiénes eran dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada maús a varios kilómetros que estaban a 60 estadios de jerusalén iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían aconteciendo sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo realmente no sabemos de ellos y les dijo qué pláticas son estas y versículo 18 respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú el único forastero en jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de jesús nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel y ahora además de todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido y después versículo 25 entonces se les dijo oh insensatos citados de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrar en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían se acuerdan de eso por primera vez por primera vez ellos entendieron el antiguo testamento y lo que decía acerca de el Mesías venidero eso fue al principio del día de la resurrección en la noche versículo 44 están congregados con los discípulos en la ciudad de Jerusalén él les dijo estas son las palabras que os hablé estando con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos les he estado diciendo esto y diciendo esto recuerda no podían entender no podían entender no podían entender y de pronto les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo o el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ahora sé que ustedes conocen esto pero solo quiero mostrarles cómo esto se desarrolla de pronto por primera vez ellos entienden el Antiguo Testamento ellos entienden el Antiguo Testamento ellos entienden cómo apunta el Mesías ellos lo entienden de manera específica vayan a Hechos capítulo 1 en el perdón ese es Juan bueno voy a Hechos en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos escuchen esto después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios ¿saben lo que hizo? primero les enseñó en el camino a Maús en el aposento en el día de la resurrección como el Mesías era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y después expandió y les dio el plan redentor y las realidades venideras acerca del reino durante 40 días esto es nuevo observen lo que sucede abren el libro abres el libro de hechos los encuentras en el aposento alto están todos congregando esperando al Espíritu Santo el Espíritu Santo no ha venido ellos dicen mira necesitamos reemplazar a Judas Pedro dice ahí en la congregación de la gente versículo 16 varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús él ahora entiende una profecía del Antiguo Testamento acerca de Judas sigue leyendo era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio y sigue hasta el versículo 19 habla del campo llamado a Celdama campo de sangre versículo 20 porque está escrito en el libro de los salmos él cita el salmo 69 y el salmo 109 esto es asombroso esos son versículos aislados y de pronto Pedro sabe que se relacionan a Judas nunca los oye citando el Antiguo Testamento en los evangelios nunca los oyes relacionando pasajes del Antiguo Testamento a acontecimientos que vivieron por lo tanto es necesario pues hacer lo que tenemos que hacer está en el plan Judas está en el plan y después en Pentecostés por cierto eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo antes de que viniera el Espíritu Santo ya demostraron un entendimiento del Antiguo Testamento un versículo pasajes específicos aislados del Antiguo Testamento que se relacionaban con los asuntos mismos que estaban experimentando y llegas al día de Pentecostés capítulo 2 Pedro versículo 14 poniéndose en pie varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notero y heid mis palabras porque esto no es tan hebreos como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día más esto es lo dicho por el profeta Joel y de pronto ahora es un experto Pedro en profecía del Antiguo Testamento wow que está pasando aquí y él sigue a lo largo de Joel capítulo 2 28 al 32 y lo desarrolla es casi como que siempre había estado en la mente siempre había conocido el pasaje pero no lo entendía no entendía la importancia del pasaje después más adelante en el versículo 22 varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis y demás Dios versículo 24 le levantó sueltos los dolores porque David dice de él y él dispara el versículo el capítulo el versículo 16 ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? versículo 30 29 varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy su sepulcro está con nosotros pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo ahora él está partiendo a partir del salmo 132 salmo 89 y segundo de Samuel 7 es una explosión de entendimiento del antiguo testamento ahí en el versículo 34 dice en el 33 así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no se ve a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies esto es absolutamente asombroso Salmo 110 ¿entiendes lo que está pasando aquí? ¿puedes entender la euforia? ¿entiendes por qué sus corazones ardían dentro de ellas cuando entendieron por primera vez las escrituras? ellos entendieron las escrituras ellos entendieron sus Biblias ellos vieron el panorama general ellos vieron el flujo ellos vieron el propósito redentor de Dios la revelación redentora de Dios el plan redentor de Dios y las palabras mismas de las escrituras de pronto tenían sentido y fueron la primera ola de predicadores expositivos capítulo 3 versículo 11 el hombre que fue sanado se está haciendo a Pedro y a Juan y concurrió a ellos la gente en el pórtico que se llama de Salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo hermanos israelitas por qué os maravilláis de esto por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús él está remontándose a todo lo que puede encontrar en el Antiguo Testamento más adelante él cita a Moisés en el versículo 22 porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable versículo 25 él se remonta eso en el versículo 22 claro que viene de Génesis 22 pero ahí en el versículo 25 no es Génesis Génesis ahí en Apocalipsis en el en Hechos 3 25 él hace referencia a Génesis 22 18 él entiende la promesa y el pacto abrámico él comienza a tener sentido ese pasaje anterior viene de Deuteronomio 18 19 las escrituras de pronto cobran vida y otra vez estamos en el capítulo 4 ahí en el versículo 23 han sido librados puertos en libertad versículo 24 dicen soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo la tierra el mar y todo lo que en ellos hay esto es muy familiar para nosotros por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? y está citando el Salmo 2 asombroso esto me da una pista me da un vistazo del conocimiento del Antiguo Testamento que tenían estos hombres que no podían usar porque no sabían lo que significaba y después llegas al capítulo 7 ¿qué hace Esteban? él da una increíble una increíble historia él presenta una increíble historia de la redención es un pasaje una referencia o cita una tras otra una tras otra y llegas al capítulo 13 y es lo mismo y esto sigue y sigue y sigue y sigue llegas al final del capítulo de los hechos nada más para llegar al final para que no tengamos que seguir con esto y ahora tenemos a Pablo capítulo 28 versículo 25 ahí lo vamos a ver y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres versículo 25 Isaías el profeta Isaías a nuestros padres comenzando en el versículo 26 comienza a citar Isaías 6 y lo cita a detalle desde el principio del libro de los hechos hasta el final de los libros de los hechos estás conociendo la primera generación de predicadores expositivos y te voy a decir algo hablaron con autoridad ¿no es cierto? con poder y autoridad poder y autoridad ese es el modelo ese es un modelo Jesús primero quien habló con mando los mandatos regresan y lean el sermón de Pedro y lean los sermones de Pablo mandan ellos mandan y eso es a lo que se nos llama mandar entiendo que eso no es lo que la gente quiere oír pero eso es lo que se nos llama hacer ese es el único lugar en el que podemos mandar ¿escuchaste eso? ese es el único lugar podemos hacer buenas sugerencias podemos ofrecer nuestra sabiduría podemos dar nuestro consejo podemos compartir nuestra opinión pero cuando tomamos este libro cuando levantamos este libro y hacemos lo que se nos ha llamado a hacer mandamos el padre mandó el hijo mandó y nosotros mandamos esto es algo serio ¿no es cierto?